Mis palabras deben de ser breves desde el punto de vista técnico y valoración nacional de lo que significa esta obra y esta estructura. Sin embargo, en lo personal, debo de manifestar un sentimiento que me ha llenado hoy acá. Al venir, bueno, una inauguración más de una estación de bomberos, de un pueblo, pero al ver acá al señor alcalde, ex-alcalde, más alcalde, la gobernadora, el señor, el senador, los servidores, prácticamente el reino, diputados, estamos viendo lo que estoy sintiendo, los empresarios, todos mis queridos bomberos, un pueblo como lo que no hay en la República Dominicana. De verdad que yo los felicito a ustedes, independientemente de los temas económicos, políticos o sociales, mantengan eso, yo recuerdo que el país completo y esto muchas veces se ve, no sé si el protocolo está en Roma, escondido, no sé, pero de verdad lo que siento también en el primer enojando es algo que en el país y en el mundo se está perdiendo, aquí están las autoridades militares, policiales, ahí usted, o sea, está el pueblo en pleno aquí y eso rara vez se ve, hasta los temas políticos que se han tenido del alcalde, no van, sino hasta la autoridad del senador, no van. De verdad, de corazón, mis felicitaciones, porque ustedes son un pueblo bendecido por Dios, de mantener esa hermandad, yo imagino que aquí se pasan todavía el plato de un vecino a otro, así, de verdad que sí, de verdad que tenía, me disculpan por el tiempo, me he robado, pero quería expresar eso porque es una gran satisfacción para mí el ver esto. De verdad, los felicito como pueblo, como hermanos, de verdad que sí, son todos hijos de Dios. En la parte técnica, entonces, también estoy muy impresionado, yo soy instructor de la Universidad de Texas, he considerado el mejor centro de entrenamiento de bomberos del mundo, y de lo que dijo el arquitecto, una estación, una institución que tiene, como el pueblo la construyó, garantiza con Pedro, piéndonos la tierra. O sea, el pueblo se dio una onda. En esto, un bombero es un profesional de la prevención y la respuesta a emergencias. Lo más similar a un bombero o al servicio de bomberos es la sala de una agencia de un hospital. Escuchar al arquitecto que se hizo de un estudio de suelo, la distribución que tiene, es muy resistente, es impresionante. Esto, el pueblo podríamos decir pequeño, en este momento, junto con la estación que vi en Ojoa, son ejemplos para la República Dominicana, que cuando se quiere, se puede, las cosas deben de hacerse como tienen que ser, como corresponden, literalmente. Entonces, entiendo que es un ayuntamiento de casos de recursos, pero manejó, o recursos limitados, pero manejó una buena gestión junto a los pueblos y construyó una estación de bomberos que, dentro de un rato, no puede estar dando servicio a mí, si me accidentara, Dios no lo quiera. Pero, si hubiera, nosotros que estamos en la fruta de ciclones del Caribe y tenemos 16 fallas tectónicas en el país, este edificio no va a caer, y caería en pie. El señor alcalde, el bombero, todos, el pueblo, se dieron y se están dando el lujo de una estación de bomberos de corte y perfil internacional. Nada aquí les diarles a cualquier estación de bomberos de Estados Unidos, de este tamaño, o de Europa, o de todas partes del mundo. Es una estación con mucha dignidad, más que dignidad, con profesionalidad, como debe ser. Definitivamente, esto para mí, estoy diciendo a los compañeros que graben, y también voy a pedir otros videos, y voy a hacer un recorrido, porque esto tenemos que llevarlo al seno de Perdomo, al señor presidente, al señor ministro del Interior. O sea, toda estación de bomberos de República Dominicana debe tener las características que cumple esta estación de bomberos. Y así, con esto, me sirve a mí, como presidente de la Unión Nacional de bomberos, de seguir motivando la esperada y necesaria reforma de bomberos de República Dominicana, y vemos que las autoridades del pueblo que se van a largar, lo han hecho el día de hoy. Muchas gracias, y muchas gracias. Gracias, gracias, presidente. De una bomba. ¡Despírenme! ¡Gracias! Bien.